...16 podría cambiar las reglas del cónclave antes de finalizar su papado el próximo 28 de febrero. Mientras, continúan los preparativos en Castel Gandolfo, donde el Papa Ratzinger permanecerá mientras se realiza el cónclave, que es la reunión del Colegio Cardenalicio, que se encargará de elegir al nuevo jerarca de la Iglesia Católica. De acuerdo con la Constitución Apostólica, el cónclave debe iniciarse entre los 15 y 20 días posteriores a la sede vacante. Gracias por ver el video.